La Casa de la Cultura ha acogido el primer campeonato de Fingerboard, una competición que se realiza con pequeños monopatines que se manejan con los dedos de las manos, una actividad que está teniendo en la actualidad una gran aceptación entre los más jóvenes y que viene a ser una versión en miniatura del skatepark. En total han sido una veintena de jóvenes los que se han inscrito tanto en la categoría de principiantes como de avanzados, de distintas edades y procedentes de diferentes puntos de Sevilla, Cádiz y Málaga, además de los chavales participantes de Osuna y de contar con la presencia del campeón de España de esta modalidad, Daniel Mejías, de la Roda de Andalucía. De los patines de toda la vida, pero en miniatura. Es una, es como dice muy bien aquí, a una escala de 1.8 en la cual los chavales se divierten y hacen los mismos trucos que pueden hacer con los pies pero con los dedos de la mano. Para ello existen pistas que se llaman finger parks o módulos con rampas, con planos, con barandillas y esto hace que los chavales tengan una diversión aparte de lo que son hoy en día las videoconsolas y les entretiene mucho porque hacen sus propios juegos entre ellos participando uno contra el otro. El campeonato comenzaba con una exhibición libre para continuar con dos tipos de competición donde primaba la habilidad, la espectacularidad y la imaginación para sorprender al público y al jurado que fue el encargado de entregar los premios a los tres primeros clasificados en cada una de las competiciones, siendo el ganador de la categoría avanzados, Daniel Mejías. Pues llevo practicando fingerboard desde hace entre 5 y 6 años y he ganado en Madrid, en Sevilla, Málaga, Barcelona, Portugal o Porto. El segundo premio fue para el sevillano Carlos Moya mientras que el tercero fue para el ursaonense Felipe Cecilia. En la categoría principiantes los tres primeros premios se quedaron en casa y fueron para Antonio González el primero, Carlos Cecilia el segundo mientras que el tercero fue para Carlos González.